Bueno, ahora vamos a ver el stereo que yo utilizo para los reviews de los audífonos. Esta de aquí es la tornamesa. Le doy toco limpieza. Estos de aquí son las bocinas. Perdón. Este es el modelo SXZ850. Bastante potencia. Más adelante les voy a traer un review de este mismo. Este es el CD Player. Es una charola de cinco discos automática. Se conecta directamente al stereo. Trae una entrada que yo en la vida había visto. No sé si se alcanza a apreciar bien. Está medio extraña. Pero bueno. Aquí es donde está el stereo. Lo acabo de limpiar y ya de nuevo está sucio. Este es el chico malo. Cuando me quedo sin potencia de la compu. Aquí es a donde recurro. Tiene también sus... Son dos bocinas. Son dos bocinas. ¿Qué dice? Full Range Bass Reflex Speaker System. Este está un poco sucio. Y aquí vemos las conexiones. Del stereo. Como pueden ver. Incluso traía sus... Diferentes voltajes. Bueno. Pues eso es todo. Después voy a subir un video donde... De veras está funcionando para que lo escuchen. Es todo. Bye.